Hoy, en la fiesta de Sophie, que es la hija mayor de Vero, no de ella, sino de ella, que tiene un millón de amigos como él, o como él, que toca guitarra como ella, pero que no canta como ella, que también toca el piano como su abuela, que no es ella, sino ella, que le encanta cocinar tanto como a ella, pero no como a ella, que dice que no tiene tiempo, o igual que ella, ya que se la pasan corriendo como cuando ella juega a hockey, o como él, que juega al fútbol, igual que él, uy, como él, que justamente por jugar al fútbol se rompió la rodilla, igual que él, que es tan habilidoso con la pelota, que retomó el básquet después de muchas lesiones. Pero volvamos a Sophie, que es tan detallista como él, y cuando van a comer afuera, revisa la cuenta de todo lo que comió ella, de lo poco que comió ella, porque quiere estar siempre en forma como él, que va dos veces por semana al gimnasio. Nada que ver con ella, que es muy vaga para todo, salvo para comprarse ropa, ya que es tan pilchera como ella, él, o él, que es muy vueltero, y por eso se dio una vuelta por acá a boludear. Total, ellos te bancan siempre, ¿viste? Como ella, que aunque se la pase peleando con vos, y quejándose, labura como ella, que se la pasa diseñando como él, que diseña pero nadie sabe qué cosa, y es tan chistoso como él, o él. Y eso lo heredó de él, que es gallina, no como ellos, o como él, que son fanas de boca. Uy, como ella, que es muy boca sucia, y también se ensucia cuando pinta como ella, que le encanta mirar tele como a su prima, que es inquieta, y sensible como Sophie. A ellos les encantan los deportes de riesgo, pero a Sophie también le encanta andar a caballo, y pescar como a ella. Y como todos saben, el pescado hace bien a la memoria, como la que tiene él, o como la de ella, que siempre les trae regalitos a ellos, o como ellos, que cuando viajan acá, les compran todo. Pero lo que más le gusta a ella, es dormir los viernes en la casa de ellos, con quienes ella juega las cartas, y eso lo sacó de él, que juega al prode con sus amigos, casi como él, que es mulero y se enoja como él cuando pierde, pero que es el más simpático de todos. Y hablando de eso, hoy estamos de fiesta, la fiesta de ella, que está hecha una princesita. Por eso todos nosotros, esperamos seguir compartiendo momentos hermosos en familia, acá, allá, allá o allá. Sophie, te amamos, muchas felicidades.